El día de hoy voy a rehacer un dibujo de mi infancia, sacaré mi carpeta donde ya sabes que tengo mis primeros dibujos, tenía bastantes opciones y muy feas, pero al final me decidí por este Iron Man, lo dibujé hace ya varios años con un estilo de los cómics antiguos, es un dibujo muy limpio pero tengo que partirlo a la mitad, duele bastante y no puede ser que ya es el segundo que corta a la mitad, tracé la mitad de la hoja guiándome del pedazo cortado, ahora si el boceto, y me tomaré todo el tiempo que sea necesario para que quede muy bien, pero tú le darás el visto bueno en los comentarios, para el coloreado utilizaré los plumones parkour y agarré la mayoría de tonos, siempre inicio con los tonos más claros y de ahí le tiro a los tonos más oscuros y por el tipo de papel que usé, los tonos se combinan muy bien y siempre me está molestando Liza, ya solo me faltan algunos detalles del traje y usaré el delineador Copic para los detalles finales, hazme saber en los comentarios cuál te ha gustado más, chao